...hoy estamos en Norés, un pueblo precioso... ...de apenas 100 personas empadronadas... ...y más o menos la mitad viviendo habitualmente aquí... ...Indra es una de esas personas que viene hasta Aragón despoblado... ...para trabajar, para hacer una familia... ...ya vive aquí hace 7 años... ...vino en un proyecto de repoblación de Abraza la Tierra... ...para gestionar este albergue de propiedad municipal... ...que con gran tesón han conseguido que sea un referente... ...en un pueblo que hay que venir de propio... ...que tiene una riqueza natural y también cultural e histórica... ...que merece que mucha gente de todo Aragón, de toda España... ...y de todo el planeta vengan aquí... ...cualquiera puede entrar en TripAdvisor o en Booking... ...para ver la gran valoración que tienen de su trabajo... ...hoy hemos venido aquí también a Orés... ...porque hoy el Pleno del Ayuntamiento... ...tenía previsto una convocatoria... ...en la cual iban a aprobar... ...el desalojo administrativo de esta familia... ...una familia con dos niños... ...uno de ellos nacido aquí... ...otro criado aquí en el pueblo de Orés... ...y nosotros creemos que sea una total injusticia... ...y por eso hemos venido para apoyar a esta familia... ...porque creemos que para hablar del Aragón vaciado... ...y de la España vaciada... ...hay que demostrarlo con hechos... ...y no reproducir situaciones de injusticia... ...que vulneran derechos elementales... ...tanto de trabajadores como... ...como de la propia capacidad que tienen estos pueblos... ...de redinamizarse... ...y de vivir todos en armonía... ...por eso vamos a escuchar también a Indra... ...a que nos cuente un poco su experiencia... ...en este precioso pueblo en Orés. Nosotros llegamos en el 2013... ...no es un albergue al uso... ...nosotros lo cambiamos... ...y es como un bed and breakfast al estilo anglosajón... ...entonces eso tiene muchísima aceptación... ...porque tenemos habitaciones familiares... ...lo que buscamos es un turismo familiar... ...que sea acorde con el entorno en el que estamos... ...hemos conseguido ampliar de esta manera... ...las estaciones de trabajo... ...se ha alargado mucho la temporada para nosotros... ...y esto nos ha permitido... ...poder asentarnos aquí... ...y poder desarrollar otro tipo de proyectos... ...como era otra casa que gestionamos con la propietaria... ...y poder traer también a un señor que tiene caballos... ...para poder ofrecer excursiones a caballo... ...también es verdad que al tener yo formación turística... ...hablar los idiomas... ...pues también esto facilitó la recepción de los huéspedes... ...eso también nos concede una solidez económica... ...todo lo que son los suministros están a nuestro nombre... ...y estamos al corriente de pago de todo... ...hasta hace poco tiempo relativamente... ...estábamos seguros que habíamos encontrado nuestra armada de vida... ...y eso es lo que queríamos aquí en Ores... ...por eso toda esta situación en la que nos vemos envueltos... ...nos ha cogido por sorpresa esta primavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!